Ajá, versículo 48. Se parece a un hombre que al edificar su casa cayó profundamente, cavó, perdón, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien edificada sobre roca. Pero le voy a decir también a quien se parece el que escucha la palabra y no la pone en práctica. Es semejante a un hombre que edificó su casa sobre arena, sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos que me escuchan, todos estamos edificando una casa, todos estamos construyendo una vida, un hogar, un trabajo, estamos edificando una mansión. Jesús hoy nos pregunta, ¿sobre qué? ¿Sobre roca o sobre arena? Y todos decimos, ¡sobre roca! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Sobre roca. Ajá. ¿Quién es el que construye sobre roca? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ay padre, yo que pensé que el que construía sobre roca era la renovación carismática. ¡Sí! Si escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¡No! Si la escucha y no la pone en práctica. Yo que pensé que eran los eco-elay. ¡Sí! Si le escucha la palabra de Dios y la pone. ¡No! Si la escucha y no la pone en práctica. Pregunto, ¿ustedes quieren construir sobre roca? ¿Qué tienen que hacer? ¡No! Ponerla en práctica. Yo les voy a contar lo que me pasó en estos días. Me dañé esta pierna. No podía caminar. Fui a uno de los mejores médicos. Y me dice el médico, mire padre, la cosa está brava. Me habían dicho que era el mejor médico, yo iba con mucha fe. Yo llevaba una fe grande. Me dice el médico, mire padre, a usted le duele cuando hace el pie así, ¿verdad? Yo le dije, sí. ¿A usted le duele cuando sube la escalera? Sí. ¿A usted le duele más todavía cuando baja la escalera? Y sí. Y yo he emocionado. Este hombre sí sabe, papá. Este hombre sí sabe. Y me decía el hombre, no, caramba. Bueno, todo lo que el hombre me decía, yo le dije, sí. Y sorprendí. Yo le dije, alcantar conmigo, le dije, ese sí sabe. Este es el médico que yo necesitaba. Y me dijo el médico, bueno, padre, ya, listo. Este, usted no necesita mucha medicina. Usted lo que necesita es hacer unas terapias. Y le dije, ah, bueno, está bien, está bien, unas terapias. Ah, listo, está bien, sí. Y, bueno, esta medicinita. Y le dije, bueno, está bien, listo. Me fui, me mandaron para Jerusalén. ¿Me tengo que ir para Jerusalén? ¿Qué cuento de terapias? Ni que nada. Me fui para Jerusalén, estuve por allá, y regresé de Jerusalén y llegué y todavía malo. ¿Qué médico más malo? Y yo que pensaba que era un médico bueno. Y yo que me había ilusionado diciendo que era el mejor médico. Pues ni modo, no fui más para él. Me fui para otro médico, mejor. Y él le dijo a otro médico, mire, me pasa esto, tatatatata. Me dijo, bueno, padre, le mando para que vaya a los cubanos y ahí es una terapia muy buena. Y entonces, esta terapia, tatatata, hace la terapia, padre, listo. Y si no, le van a rajar la pata. ¿Qué digo? Perdón, 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 perdón. La pierna, la pierna. Entonces, yo le dije, ay, no, no, eso sí, operarme, no. Y bueno, padre, entonces, estas son las terapias. Pero el hombre quizás conocía, quizás conocía a los sacerdotes, ¿no? Porque me dijo, bueno, padre, y como ya sé que usted no va a cumplir porque usted no va a tener tiempo para ir a los cubanos a hacerse la terapia, yo le voy a dar una terapia para que la haga usted en su cuarto. Yo le dije, uy, me parece calidad. Me dijo, haga esta, haga esta, haga esta, listo. Pero yo me agarró, imagínese usted, todo el trabajo de las vacaciones que yo estaba era predicando para allí y para acá, no me dio chance. Qué médico más malo. No me curé. Malísimo el muérgano. Pero después, ya cuando termine las vacaciones, me dice una hermana, padre, ¿y usted todavía sigue malo de la pierna? Sí. Padre, yo tengo una bicicleta de esa estática para que usted le dé y le dé eso. Me acordé lo que dijo el médico, el médico me dijo que eso era lo que me había mandado, que me buscaron la bicicleta y que lo hicieran. Yo dije, uy, ¿y usted me la puede prestar? Dijo, sí. Dijo, qué bueno. Préstemela. Me la prestó. Me la traje para ahí y comencé a hacer las terapias. Y miren. Malos los médicos. Muy malos. No me sanaron. Ah, no eran malos los médicos. Yo creía que los médicos eran muy buenos y me convencían. pero nunca puse en práctica lo que ellos me decían. Y entonces le echaba la culpa al médico y él no sabe para nada. Me voy para otro. El día en que puse en práctica lo que el médico me dijo, bendito sea Dios, mil veces mejor. Ey, hermanos, ustedes y yo decimos que creemos en Dios, sí. Y Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, sí. Y por qué nosotros vemos que no hay crecimiento, por qué vemos que no podemos salir de un pecado, por qué vemos que estamos esclavizados, por qué no somos felices, por qué andamos con el 3, con el 4 y con el 5. Por un solo motivo, porque no creemos en la palabra de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos hacemos los de Mérida. Nos hacemos los locos, no ponemos en práctica. Entonces Jesús sale hoy reclamando y dice, ¿por qué me llaman Señor? Señor, si no hacen lo que yo les mando. Son como aquellos imbéciles que construyen sobre arena. La ruina es grande. Pero el que cree en la palabra de Dios y la pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Dice la Biblia, vientos vinieron, tempestades, se salieron los ríos, dieron contra la casa, la movieron, porque estaba sobre roca. ¿Estaremos nosotros construidos sobre roca? A mí me miran feo callando. Padre, mire, padre, es que la vecina me miró feo. Yo no sé qué hacer. Si cualquiera, por ejemplo, alguien llega y habla mal de usted, eso no lo admito. Mi fama, mi reputación, ¿cómo hago yo? Me están calumniando. Se destruye, se muere. El que está construido sobre roca, que hablaron mal de usted, ¿vale? ¿el digo? ¿que me calumniaron? ¿que me están haciendo la guerra? No le paran a eso, porque está construido sobre roca. Ustedes y yo no hemos construido hasta ahora sobre roca. No, señor, estamos construyendo sobre arena. Y hoy, Cristo nos invita a construir sobre roca gracias a la palabra de Dios que nos dice que tenemos que cumplirla. La fe que salva es la que cree en la palabra de Dios y le obedece. Nunca me he encontrado yo un evangelio tan duro, tan duro que me haya estremecido y me haya golpeado el corazón así, pum, pum, como el que les voy a leer. Mateo capítulo 21 versículo 28. ¡Una guará! Pero el 28 es el comiencito. El que me golpeó duro, duro, es como en el 32 versículo. Del 28 comienza la historia y en el 32. Dios mío santo. Mateo, ¿que le di? 21 del 28 en adelante. Ustedes me van a perdonar. Le voy a leer primero el versículo lo que me golpeó y después le leo el 28. ¡Eh! Se lo voy a decir a ustedes el 31 el 31 es el que me golpeó. Se lo voy a leer a ustedes. Se lo voy a decir a ustedes como cuando yo lo leí por primera vez y lo agarré para mí. A ver si a ustedes también los estremece. en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegarán primero al reino de los cielos antes que ustedes. que nosotros los legionarios ¡Sí! que nosotros los cursillitas ¡Sí! que nosotros los de verbo y vida ¡Sí! que nosotros los seminaristas y los curas ¡Sí! que nosotros los obispos ¡Sí! Eso me golpeó. Les aseguro que les ganarán primero las prostitutas y los publicanos en el reino de los cielos antes que ustedes. si nosotros creemos que esto es palabra de Dios esto nos ha de estremecer porque nosotros a los publicanos ya los tenemos para el infierno y a las prostitutas para la quinta paila y nosotros santicos gloria al Señor aleluya y viene la Biblia y nos dice ¡No! ellos en primer lugar entonces las prostitutas que me están escuchando podrán decir ¡Oh! 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 ¡Seguimos! 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 ¡Sálga el uno y entre el otro! ¡Sálga el uno y entre el otro! ¡Seguimos! ¡No Señor! ¡No, no, 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 no! ¡Se refiere a eso! ¡No, no, no, no! Entonces el publicano va a decir ¡Entonces yo sigo pecando! ¡No, no, no, no! ¡Se refiere a eso! Escuchen ahora sí les voy a contar cómo es porque a mí me golpeó el hueso pero hay un consuelo que mi corazón descansó ¡Pongan cuidado! ¿Pero qué? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Jesús hace una pregunta hacia el público, ¿no? Imagino que hay un público así como aquí. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, le dijeron sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Viene la explicación, el consuelo que me da. Porque vino Juan a vosotros por caminos de justicia y no creísteis en él. Mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis. Después, para creer en él. Se lo traduzco en castellano. El castellano significa que Jesús nos ha dicho a nosotros, vamos a trabajar en la viña. Yo sí, señor. Yo desde niño he estado en la iglesia. Eso no pierdo misa todos los días. Yo rezo el Santo Rosario cinco veces al día. Yo ayuno. Yo hago oración a cada rato. Esto es más, yo voy en el carro y voy orando. Estoy cocinando y voy orando, señor. Eso no, yo sí. ¿Para qué, señor? ¿Para qué? Listo. Entonces, yo dije, sí. Estoy en un grupo apostolado en la iglesia. Estoy trabajando con el Padre. Dije, sí. Pero cuando llega la hora de la verdad, de cumplir la palabra de Dios que está escrita. Le saco el cuerpo. Y saco excusa. Padre, entiéndame, ¿no? Entiéndame, mire. Lo que pasa es que usted sabe, ¿no? Es que en el trabajo, mire, ¿cómo voy a hacer yo? O sea, si yo sé que la palabra de Dios me dice que yo tengo que perdonar, mire, Padre. Sí, pero usted sabe, ¿no? Que si uno se deja, mire, lo montan, lo montan, lo montan todo el tiempo. Y hay que ser manso, pero no menso, Padre. Usted sabe, ¿no? ¡Sacamos excusa! Y dice Jesús, ese no hizo. A pesar de que dijo que sí, no lo está haciendo. Mientras que otro, las prostitutas, no. Se entregaron de lleno a la prostitución, no quiero nada con Dios. Pero un día va alguien y le predica, y le demuestra que eso no está bien, y que Dios quiere. Esa prostituta escucha y dice, hasta aquí soy prostituta. De aquí en adelante voy a cambiar. Hace un par, se arrepiente y cambia. Ella llegará primero que ustedes y yo. Que tenemos toda la vida en la iglesia, pero que no hacemos la voluntad de Dios. Que no cumplimos la palabra de Dios y nos llenamos la boca de aire diciendo, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy costillista, carismático, legionario. O el otro de aquí, esto, verbo y vida. Nos equivocamos. Hay que cumplir la palabra de Dios. Y porque las prostitutas y los publicanos le ganarán, porque ellos sí creyeron en la palabra de Dios. A mí me llama la atención lo que dice Marco, pero también me llama la atención lo que dice Génesis. Mire, me llama la atención del Génesis capítulo 18, versículo, el versículo está por ahí entre, como en el 5 o el 6, por ahí. Ustedes acuerdan que se presenta Dios a Abraham y comienza a hablar con Abraham y le dice, miren, y su esposa, yo vuelvo entre un año, y cuando yo vuelvo entre un año, su esposa estará preñada, o ya para ir a un hijo, no me acuerdo cómo fue la cosa. Sara estaba atrás de la cortina, adentro. Adivinen qué hizo Sara cuando escuchó. Abraham con Cachichén, Cachichén, 99 Cachichén, Cachichén años, 99 años, Cachichén. ¡Ajá! Y ese me va a preñar a mí. Además, 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 está bien que fuera un muchacho, ¿no? Pero, ajá, y además, ella ya no tenía eso, eso, ¿no? Lo que te conté, lo que te conté, que le llegara a la mujer, lo que te conté. Ya no, ya no, ya no tenía. Entonces, ¿cómo voy a quedar yo preñada? Esa risa significa que no creyó en la palabra, porque estaba ahí escuchando la palabra. No creyó en la palabra de Dios. No creyó. ¡Ah! Pero entonces, cuando sigue hablando Dios con Abraham y le dice, Dios está de espalda y no, no, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe porque es algo, porque es algo interno, solamente Dios y esta, y Sara. Solamente, ella se rió a escondida, nadie, nadie se dio cuenta, nadie, nadie. El otro, el Señor, del Señor, no se dio cuenta. Y le dice, Dios, ¿eh, y por qué Sara se ríe? Le llegó el agua al cuello a la pobre Sara. Y dijo, Sara, ¡ay, Diosito santo! Y yo que pensé que era yo solita la que sabía que yo me estaba riendo. Y Dios, Sara entró en sí, reflexionó, se dio cuenta que Dios la estaba escuchando, que Dios la estaba viendo, a pesar de que él, ella no lo veía a él. Y dijo, ¡no, no, 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 no señor, yo no me he reído! Dijo el Señor, ¡sí, sí te he reído! ¡No, no señor, no me he reído! Sara se arrepintió. ¿Y sabe qué? Creyó. Ahora sí, después del susto que se llevó, creyó. Y porque creyó en la palabra de Dios, al año, parió el hijo. Porque creyó. ¿Qué hizo Sara? En un momento no quiso creer, en otro momento, creyó. Esto es lo que se llama convertirse, conversión. Y si no creen que esto es conversión, leen lo que dice en Marco capítulo 1, versículo 15. Vean que es conversión. A veces nosotros pensamos que conversión es que yo dejé el miche, y ya, me convertí. Es parte de la conversión. O a veces, o a veces las mujeres dicen, mi marido se convirtió, porque ahora sí llega a mi casa tempranito. se convirtió. Lo que ella no sabe es que él llega tempranito, porque lo están buscando para matarlo. ¿Qué cuento de conversión ni que nada? Llega por miedo. Marcos dice, la de Marcos se me olvida cómo es, pero, pero, Jesús dice, Jesús dice algo así, el reino de Dios ya está cerca. Ah, ya me acordé. El tiempo se ha cumplido. ¿En castellano? ¿Cuándo se le cumple el tiempo a los cochinitos gordos que usted tiene ahí? Cuando ya están gorditos, palmatero. El tiempo se ha cumplido. ¿En castellano? Ya están gorditos. mis hijitos. Ajá. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ya está. Es decir, la pelona mire, pero, la muerte no es una desgracia. El reino de Dios viene con la muerte. Conviértanse. Ajá, ¿y qué dice Marco? Terminen a ver qué dice Marco más. ¡Crean en el Evangelio! Eso lo dice Marcos 1.15. Conviértanse. ¿Qué es convertirse? En castellano significa que hasta ahora ustedes y yo no nos hemos convertido. Porque el Evangelio de Cristo está por estrenarse. Y a ver si comenzamos a estrenarlo, a creer en la Palabra de Dios para tener vida. Y vida en abundancia es la fe que salva al que cree en la Palabra de Dios. Entonces se convierte. ¿Y qué es la conversión? Que antes, como Sara, yo me reía de la Palabra de Dios. Que perdonara a ese vagabundo que me mató a mi madre, ni aunque me esté muriendo. Palabra de Juan Inario. Ese no se ha convertido. No ha creído en el Evangelio que dice perdona. Por ejemplo, aquella mujer o aquel hombre que vive en adulterio. Ustedes no, los que no vinieron. Lee el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Mateo 5, 27, que dice no cometerás adulterio. Y aunque ames a un hombre o a una mujer como a tu ojo derecho, pero te dejo ocasión de pecado, sácatelo, tíralo lejos. Más vale que entre solo al cielo y no con él al infierno. Entonces dice y yo que amaba a ese hombre como si lo hubiese parido y tengo que dejarlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Conviértate! Has vivido tanto tiempo a espaldas de la Palabra de Dios que dice no cometas adulterio. Has sacado mil excusas. No has creído en el Evangelio. Hoy la fe que salva es aquel que cumple la Palabra de Dios. Y esa es la que ustedes y yo deberíamos buscar. A mí me encanta, me emociona Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice así. Más o menos, ¿no? Porque no me lo voy a grabar así de a caletre, ¿no? Pero ahí más o menos así les habla el Espíritu Santo. Así comienza. Así dice Hebreos 3, 7. ¡Escuchen lo que dice el Espíritu Santo! Dice Hebreos, si hoy escucha la voz del Señor no le cierres el corazón. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Dice, así habla el Espíritu Santo. Si hoy escucha la voz del Señor no le cierres el corazón. Esto es para ustedes y para mí. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios y nos va a estremecer porque hasta ahora estoy dando el apelativo. El abreboca. Y no me digan que tiene hambre porque tú tenías 40 días y 40 noches sin comer. Y dijo no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el que quiera comenzar a convertirse crea esto. Entonces dice Hebreos capítulo 3 versículo 7 así habla el Espíritu Santo. Escuchen al Espíritu Santo. Si hoy escucha la voz del Señor no le cierres el corazón como sucedió allá en Meribah cuando cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí díganlo el pedacito que viene aunque habían dudaron de mí aunque habían se lo traduzco en castellano que los milagros que vieron no le sirvió de nada que la fe milagrera que la fe que cura no sirve para la salvación si usted no cree en la palabra nuestros padres que estuvieron en el desierto vieron el maná comieron mamá en el desierto y no murieron cuando le dio gana de comer carne dijeron Señor queremos carne y mandó unas codornices y tragaron carne hasta que los dientes casi se le caen y todavía no creyeron porque la fe verdadera no es la fe de milagros porque la fe verdadera es la que cree en la palabra del Señor y la pone en práctica cueste lo que cueste eso lo hizo Abraham nuestro padre en la fe eso lo hizo la Virgen María creyó en la palabra de Dios ustedes y yo no podemos ser salvos si no creemos en la palabra de Dios Hebreos capítulo 10 versículo 17 dice Hebreos 10 17 la fe viene viene de la predicación y lo que se predica es la palabra de Dios y ahí viene y también dice Hebreos 10 9 no solo el que confiese con sus labios y crea con su corazón será salvo yo quisiera detenerme un momentico aquí el que crea con sus labios confiese con sus labios hasta ahí llegamos nosotros yo creo en el Señor gloria al Señor aleluya yo creo en Dios yo sé que hay un Dios eso es confesarlo con los labios pero dice el Señor que no basta eso que hay que creer con Él y por qué dice el Señor que no basta eso sale Santiago al paso y dice Santiago capítulo 2 versículo 19 y dice que tú dices que crees en Dios y que Dios existe y por eso crees tener una fe tan grande te equivocas porque el diablo también cree que Dios existe y tiembla y no por eso está salvo Santiago Santiago qué 2 19 creer con los labios no proclamar con los labios y creer con Él creer con Él epa a ustedes no les parece algo extraño porque no dijo confesar con los labios y creer con la mente con la mente que yo ponga la mente así y me ponga a trabajar la mente y si creo un Señor y si 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 yo con Dios y es un trabajo mental y termino cansado ese trabajo trabajo mental no 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 se trata de creer con la mente porque para creer con el corazón hay que apagar la máquina de producir pensamientos hay que poner la mente en blanco en